Hola, vamos a ver en este vídeo cómo insertar publicidad en WordPress, en este caso vamos a hacerlo a través de un plugin llamado ADS, que nos va a permitir insertar publicidad, por ejemplo, de banner de afiliados de nueva empresa o banner de afiliados de cualquier otra empresa o compañía, banners propios, campañas de publicidad de AdWords, de Google, etcétera, etcétera. O sea, es un plugin multipropósito para gestionar todo tipo de banners en WordPress con facilidad. Algo simple que nos permita insertar banners, controlar los impactos, controlar los tiempos de divulgación o emisión de esos banners, fechas de inicio y fechas de finalización y algunos detalles más que podéis ver en el artículo que acompaña a este vídeo, donde se explican pormenores y características del plugin ADS desarrollado por datafeedr.com. Este plugin, antes de instalarlo, como todo plugin, siempre recomendamos realizar una copia de seguridad. Desde plugins Xcloner, por ejemplo, podemos realizar las copias de seguridad sin ningún problema, se tardan apenas 1 o 2 minutos, pero nos garantizamos poder volver a un punto anterior, en caso de que después de instalar el plugin, en este caso el plugin ADS que vamos a instalar ahora, hubiese algún tipo de problema. Una vez que hemos realizado la copia de seguridad, lo siguiente será instalar el plugin. Para este ejemplo vamos a basarnos en banners de afiliado de Google Empresa, si eres afiliado de Google Empresa, como guía para ver cómo insertar un banner completamente en una plantilla o en un tema de WordPress. Nosotros, si somos afiliados de cualquiera, de un desarrollo de plantillas, de otra empresa, de una empresa, podemos insertar banners de los que ellos nos facilitan en un sitio web. Por ejemplo, tenemos banner para sitios web de Google, tenemos banner para sitios web de WordPress y luego banners para tiendas de Google. Por ejemplo, en banner WordPress lo que tenemos es la imagen del banner y siempre con cada banner acompaña un código, que lo veis aquí. Este es el código que nosotros vamos a utilizar para que el plugin ADS muestre ese banner en nuestro sitio web de WordPress y que, bueno, usuarios que visitan nuestra página, si hacen clic en ese banner, pues nos contabilizarán a nosotros esos clics y si compran, pues obviamente seremos beneficiados según o dependiendo del acuerdo que tengamos con la empresa de la cual seamos afiliados. Como he dicho, también se puede utilizar para banners de Google, de AdWords u otros banners con los cuales no hay limitaciones. Pero bueno, para este caso práctico vamos a centrarnos en estos banners de afiliado y ver cómo insertarlos utilizando el plugin ADS by Datapid que lo podéis encontrar en el plugin directory de WordPress de forma gratuita, compatible con WordPress 3.8.1 concretamente. De hecho, ha sido actualizado hace menos de una semana. Bien. De hecho esto, lo que vamos a hacer es copiar el título directamente del plugin para buscarlo en Plugins Añadir Nuevo. En Buscar escribimos o pegamos lo que habíamos copiado y nos aparece aquí arriba. Le damos a instalar ahora, aceptamos y lo siguiente será habilitar el plugin. Una vez activado el plugin, ya tenemos por un lado los ajustes y por otro lado lo que es el funcionamiento para los banners, para creación, modificación, etcétera, etcétera. Los ajustes los haremos desde Ajustes ADS. Hay muy pocos parámetros aquí en esta pantalla. Lo tenéis en una captura que va incluida en el artículo que acompaña este vídeo. Habitamos enlaces cortos para textos en gadgets y el contador de impresiones para administradores. Esto lo que hace es que incrementa el número de impactos de un banner. Sobre todo si somos administradores y estamos añadiendo nuevos banners, es obvio que los vamos a visitar al principio muchas veces, vamos a cargar muchas veces la página donde hemos insertado el banner hasta ver que es correcto, que se visualiza bien. Claro, todos esos impactos van a contar. Si nosotros tenemos una campaña contratada por impactos para que nosotros insertemos un banner de un tercero para mil impactos, si nosotros como administradores del sitio ya hemos consumido 50 impactos solamente en verificar que el banner se ve bien en cargarlo, en ajustarlo, obviamente le vas a dedicar a la campaña a quien nos contrate ese banner para insertarlo en nuestro sitio web. Si lo habilitamos contabilizará nuestros impactos, con lo cual lo propio es no habilitarlo. Y luego podemos obtener códigos cortos, aquí tenéis el ejemplo, o para PHP, esto es para incluirlo en archivos de la plantilla en los que queramos directamente insertarlo. Para los grupos que hayamos establecido, el número de impactos, ordenados... Tenemos una serie de valores aquí que, bueno, conviene que reviséis para ver si conviene que los ajustéis a vuestras necesidades. Estamos hablando que estas opciones aparecen si activamos PHP porque los banners los vamos a integrar directamente en el código de archivos de la plantilla. Si vamos a trabajar con códigos cortos, podemos modificarlo, pero prácticamente vamos a ver ahora cuando creemos un banner, como el proceso es mucho más simple. Para eso tenemos un ganchet que nos va a permitir insertar el banner o encajarlo allá donde queramos mostrarlo. Bien. Estas pequeñas configuraciones, guardamos los cambios, son muy simples, no tienen mucha ciencia. Los siguientes signos a ADS, grupos. Podemos crear primero grupos. Si vamos a trabajar con varios grupos, yo voy a crear un grupo, si ya vengo de la empresa. Supongamos que yo tengo diferentes fuentes de publicidad. El slug, si no lo creamos, lo debería de crear él. No hay ninguna categoría superior y aquí puedo poner banners contratados con web empresa a través de mi programa de afiliados. Y ya está, añado grupo. Ya está aquí el grupo añadido y los datos. Esto es bueno de cara a unificar banner luego. No tiene mucho misterio y es muy útil si trabajamos con banners de diferentes fuentes o proveedores de banners. Queremos agruparlos porque de uno tengamos dos banners, de otro tengamos uno, de otro tengamos diez. De esa manera no los mezclamos, ni tampoco los tenemos cada uno. Lo siguiente será añadir un nuevo banner. Aquí es donde vamos realmente a trabajar el banner. Si veis, la pantalla es muy similar a cuando creamos un post para WordPress. Bueno, el título del banner. Por ejemplo, le voy a poner un banner. De los del programa de afiliado, podría coger un banner de estos así horizontales. Por ejemplo, este de aquí. Copio ese mismo título. Se lo pego ahí para identificarlo. El título no se ve. O sea, no hay problema. Y copio el código que es lo realmente importante. Vengo el código. Palabras clave principales para posicionamiento. Ya sabéis que la palabra clave principal, si está incluida en un título en el cuerpo, va a puntuar más o menos. Esto ya es cuestión de que cada cual decida si quiere que los banners se vean afectados por el ser. Fechas en las que se publicará el banner. Podemos establecer una fecha de publicación actual, pasada o futura y una fecha de finalización de la publicación futura, en todo caso. Entonces, si establecemos que se va a publicar a partir de hoy y esta publicación va a finalizar, vamos a poner, por ejemplo, el 31 de marzo, pues ya le estamos indicando cuándo queremos que empiece a publicarse el banner y cuándo queremos que finalice la publicación del banner. Si no queremos establecer fechas, podemos establecer impactos, aunque podemos establecer fechas e impactos también. Esto quiere decir que si el proveedor de ese banner nos ha contratado mil impactos, porque lo vendemos por impactos, el espacio de publicidad que le vamos a otorgar en nuestro sitio web, entonces podemos poner aquí mil impactos y cualquiera de las dos cosas que se cumpla antes será la que ejecute la finalización del banner. Si se cumple la fecha y no ha llegado los mil impactos, en esta fecha finalizará el banner, la presentación del banner. Si, por el contrario, antes de la fecha ya se han alcanzado los mil impactos, el banner dejará de estar publicado. Si lo dejamos en cero, no habrá límite de impactos. ¿A qué grupo pertenece? Lo señalamos. Desde aquí, si un grupo, por lo que sea, no lo habíamos creado, por visión, olvido, lo que sea, podemos directamente crearlo desde aquí, no ningún problema. Con esto ya estaría el banner creado. No me voy a meter en los apartados de SEO porque no vienen al caso en este tema, pero bueno, lo que nos interesa, lo hemos visto. Título, código del banner, rango de publicación, impactos si vamos a trabajar por impactos, grupo en que pertenece y podemos publicarlo. Publicarlo no significa que se vaya a ver publicado en el sitio. Si yo vengo aquí a visitar sitio, no veo el banner por ningún lado, lógicamente, porque todavía no he incrustado el gadget que haga que el banner cargue en algún lugar donde yo determine. Vamos a ver cómo. De vuelta en el dashboard, lo que vamos a hacer es obtener el código corto de este banner para poder incorporarlo en un gadget y publicarlo en una posición del tema. Para obtener el código corto, tendríamos que volver a Ajustes, ADS, venir aquí a Código corto, seleccionar el grupo web empresa. En este caso solo hay un banner. Si hubiese muchos, podríamos indicar que solo queremos uno. Podríamos ordenarlo por título, por fecha de creación, si fueran varios banners que vayan a ir rotando. Porque también podemos poner de un proveedor, tenemos cinco o seis banners diferentes. Obviamente, lo interesante es que sean todos del mismo tamaño, porque si lo vamos a poner en un apartado de la plantilla del tema, que no sea uno vertical, otro horizontal, otro cuadrado, porque quedará horrible, se verá fatal y además cada vez que alguien cargue la página verá una cosa diferente estirada, constreñida y no quedará correcta. Establecido esto, lo que tenemos que hacer es copiar este código corto, que es el que vamos a insertar en el gadget. Para eso, vamos a ir a apariencia, gadgets, y vamos a utilizar un gadget de texto, sería un gadget de texto vacío, para insertar texto con código HTML, que lo vamos a arrastrar aquí a una de las posiciones disponibles en el tema para mostrarlo. Por ejemplo, si desplegamos Fooder, vemos que aquí en Fooder tenemos sobre nosotros últimas noticias, contactos, enlaces de interés. Si lo vemos en la plantilla, en el tema, vemos que se refiere a estos menús que hay aquí. Lo que queremos es tenerlo antes del Fooder, por ejemplo, podría ser Button en la posición. Vamos a arrastrar texto, lo seleccionamos y sin soltar, vamos empujando hacia arriba hasta que se vea. Soltamos y aquí pegamos el código corto. No le ponemos título porque no queremos que se muestre ningún título. No establecimos variaciones porque no nos hace falta para el panel este. Guardamos y vamos a recargar la página y vamos a ver qué es lo que vemos. Lo tenemos aquí. Podemos centrarlo. Para centrarlo habría que volver al panel y en ADS todos los banners, editarlo y podemos colocarle un código para centrar el banner de forma que quede más estético que como se muestra ahora mismo que es el banner acostado o alineado a la izquierda. Entonces queremos que el banner salga centrado sobre el lugar que vaya a ocupar al 100% de forma que quede siempre de la mejor manera posible a la hora de visualizarlo y mejorar la forma en que se ha de presentar. Ya está. Pues aquí tenemos por ejemplo un banner insertado. Si vamos navegando por otras páginas de la web, que vemos que se muestra ahí, podríamos insertar otros banners de otras proporciones validados en otros apartados. Por ejemplo aquí en el blog tenemos espacio para colocar aquí un banner vertical, por ejemplo. El procedimiento sería el mismo. Lo primero que tendríamos que hacer es ver si disponemos de un banner vertical. Este mismo. Copiamos el código. Vamos a añadir un panel nuevo. Pregamos el código. Le ponemos un título. Establecemos unas fechas de publicación del banner. Lo asociamos a una categoría, a un grupo, perdón. Y lo guardamos como publicado. Lo siguiente que vamos a hacer es obtener el código corto para este banner. Ajustes. ADS. Sol code. Establecemos, seleccionamos la categoría. El número de banner solo queremos que se muestre uno. Copiamos el código. Copiamos el código. Y nos vamos a apariencia gaches. Y donde lo vamos a insertar en este caso es en blog. Seleccionamos blog. En Silebar que es donde lo vamos a colocar. Vamos a ver este que tenemos aquí. Podemos borrar esto. Pegamos el código obtenido. Si no, el proceso sería el mismo. Texto, arrastrarlo aquí a Silebar. Y pegar el código y guardar. Porque no hay que establecer ningún parámetro más. Recargamos la página del blog. Y vemos si se muestra el banner vertical. Aquí tenemos el banner vertical en su lugar. Vemos que aquí se nos ha colocado también el banner vertical. Por un error habría que ver. Si no conviene entonces separarlos por grupos. Para que cada grupo sea un banner diferente y no se nos mezcle. Pero bueno. En este caso lo que queríamos aquí era mostrar el banner vertical. Y aquí tenemos el banner vertical insertado. Sin ningún problema. Es cuestión de afinar un poco el lápiz. Para que los banner se presenten solamente donde queréis que se muestren. Y no en otro sitio. Y a partir de este momento. Si son banner de afiliado ya sabéis. Cualquier usuario que navegue y haga clic en estos banner. Pues teóricamente reportará pingües beneficios a vuestro. A través de vuestro sitio web. De WordPress. Vuestro blog. Y es una forma de monetizar un sitio web. Si trabajáis con programas de afiliados. En este caso. O una empresa de un programa de afiliados. Muy sugerente. Que podéis sondear. Por si os de vuestro interés. Y luego ya sabéis. Si tenéis que insertar banners. Podéis utilizar este plugin. Sencillo de implementar. Y relativamente fácil de manejar. De configurar. Y de organizar. ADS by data feed r.com. Y poder insertar banners. A través de gaches. O en las páginas. De vuestro blog de WordPress. De una manera. Sencilla. Fácil. Y rápida. Y bueno. Con un control. Sobre. Los impactos. Que en cada banner. Los iréis viendo aquí. Los impactos. Veis el banner. Me corresponda. Bueno. Vemos que aparecían dos banners. Porque había un banner. Duplicado. Y por ese motivo. Antes aparecieron. Dos banners. Este de aquí. Sobraba. Lo mandamos a la primera. Y este era el banner. Bueno. Si vuelvo a cargar. La página. Simplemente. Debería quedarse. El banner. Bueno. Este. Y desaparecer. El banner. De alguna prueba. Que había quedado. Por ahí. Eh. Sin descubrir. Bien. Ahora sí. Ahora veis aquí. El banner. Horizontal. Que habíamos insertado. En la primera prueba. Este banner. De aquí. Y el banner. Vertical. Que es la segunda prueba. Que hemos hecho. Que es. El banner. Que estamos viendo. Aquí. Es sencillo. Es cuestión de organizarse. Un poco. Y. Poder. Insertar. Banners. Con este plugin. De una forma sencilla. En wordpress. Para. Eh. Por un lado. Publicitar. Aquello que nos interese. O aquello que nos demande. Otros. Desarrolladores. De cartillas. De temas. Proveedores de hosting. O lo que sea. Y poderlo. Integrar. En wordpress. Eh. De una forma. Rápida. Y bastante eficaz. Yo espero. Que este vídeo. O sea. De utilidad. Y nos vemos. En próximos vídeos. Y nos vemos. En que 90.